Y hablando de Betty, déjeme enviarle un saludo a su prima que está conectadísima allá en New Jersey, en el estado Jardín, y me ha pedido un favor, cómo no, aceptarlo, de mi buena amiga Mari Cruz Chahuayca Icedo. Buenos días mi querido máster, por favor disculpe que lo moleste, no es ninguna molestia mi querida, Mari Cruz nos dice que su hija, la más pequeña, cumple 15 años, Maya se llama, Maya López Chahuay, el nombre de su papá Don Pedro López y su mami Mari Cruz Chahuay, su hermana Emily. Y toda la familia desde Daule, donde están las simientes, donde está el Génesis, allí precisamente me encargan saludarla, se une a esta felicitación mi prima, mi prima Rosalía Rivas Ronquillo, la hija de mi prima que también es mi primaza del alma, verdad, Jexy Sánchez Rivas, toda la gente, la colonia dauleña, se hace presente en New Jersey para saludar a esta bella niña, Maya López Chahuay, acá acostumbramos a presentarlas en sociedad, allá en los Estados Unidos dicen que es a los 16, bueno, pedimos a Dios que me la colme de bendiciones y que siga siendo esa niña modelo, esa niña linda, que siempre está escuchando a sus padres, que la conducen por el camino del bien, una aprovechada estudiante, Mayita López Chahuay, allá en New Jersey, congratulaciones en sus 15 años, vamos, sigue la música, todo está bonito, como está en esa etapa de fantasía de los 15 años, Maya López Chahuay, entonces ella vive un momento especial, los melódicos lo dicen, de amor y de miel.